Así es como están, muy buenas tardes. En alerta se encuentran los dueños de tragamonedas. Estos premios programados que hay a lo largo de la ciudad de San Antonio y también en nuestros territorios nacionales, ya que próximamente se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley que prohíbe especialmente estos negocios, estos locales de tragamonedas. Una regulación que esperan también los propietarios de estos locales, no solamente acá en la provincia, sino que en todo el territorio nacional. Y para tener antecedentes del momento que están viviendo, estamos con Ignacio Escobar. Él es el presidente de la Asociación Gremial de Dueños y también operadores de premios programados, con quien vamos a conversar a continuación, para que nos cuente en qué pie se encuentra esta ley que en el Congreso se está discutiendo próximamente, que ellos buscan que se prohíba estos locales de tragamonedas. Acá en San Antonio son cerca de 120 estos locales. ¿Cómo está Ignacio? Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, efectivamente es así. Hoy día en marzo se va a discutir una ley en el Congreso la cual pretende eliminar este tipo de actividad y con ello obviamente nos tienen a todos preocupados porque son más de 120 locales acá en San Antonio que cuentan con patentes que están legalmente constituidos y son más de 700 familias que quedan sin trabajo gracias al monopolio que tienen ciertas personas que están presionando para que esta ley sea a favor de ellos, le entreguen el derecho de explotación solamente a los casinos. Usted está hace más de 15 años buscando una regulación de este ítem que es la traga de la moneda. ¿En qué punto se encuentra esta regulación? ¿Han tenido eco por parte de las autoridades, por parte específicamente de los mismos políticos? Mire, efectivamente hacía aproximadamente 8 meses atrás una comisión del gobierno había decidido regular esta actividad con 5 votos contra cero. Bueno, posterior a eso se creó una campaña de prestigio en contra de esta actividad se persiguió a los personeros en este caso de una asociación gremial que representa a todo Chile que es FIDEN se detuvo a estas personas, se acusó del delito de cohecho, de lavado de activos y efectivamente hoy día toda esta gente quedó libre de cualquier acusación. Bueno, fue una de las campañas. Con eso obligaron prácticamente al gobierno a dar vuelta lo que habían decidido y hoy día se envía una ley al Congreso que pretende netamente eliminar. No se habla de regular. Nosotros hace más de 15 años que venimos pidiendo una regulación que se creen normas, que se hable de horario, que se hable de ingresos de menores de este tipo de locales que se vea de alguna forma el tema del 3% de la ludopatía, que se conozca la realidad que no se haga caso al tema de la señora Juanita que pierde la pata del PAM que no se hable caso, digamos, de la venta de alcohol en este tipo de local, de venta de droga porque si nosotros hacemos un catástrofe de lo que ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad de San Antonio no hay ninguna denuncia de uno de estos tipos, digamos, en contra de este tipo de local por cumplir alguna de esas cosas que efectivamente este tipo de gente que está defendiendo los derechos de los casinos haya acusado en contra de nosotros. ¿Tiene usted que hay una estigmatización de estos locales por lo mismo que usted señalaba que podríese provocar ludopatía, gastos innecesarios en algunas familias de escasos recursos que vienen en estos locales una posibilidad también de aumentar su ingreso, obviamente están jugando. ¿Cree que también hay una campaña, como usted señalaba, de prestigio sobre estos mismos puntos de tema que estamos abordando? Efectivamente hay una campaña de prestigio porque si hablamos de ludopatía, la ludopatía corresponde al 3% de la población y esto es a nivel mundial. La persona que es ludópata va a ser ludópata toda la vida y haya máquina o no haya máquina va a seguir siendo ludopata. En el tema de la externalidad yo creo que hay cosas más positivas que negativas. Los almacenes, por ejemplo, de barrio hoy día subsisten gracias a la ampliación de giro que tienen con el entrenamiento electrónico porque hoy día no pueden competir con los supermercados, o sea, un almacén de barrio jamás va a poder competir con un supermercado. Si no hubiese sido este el caso del tema de las tragamonías, por ejemplo, estos locales ya hubieran desaparecido. Hay muchas familias que dependen, que tienen su ingreso, gracias a que trabajan en este tipo de local y pueden subsistir y tener a su gente, a su hijo, a su familia, digamos, estudiando con las cosas que uno necesita en el local. ¿Y cuáles son los próximos posos a seguir ustedes como agrupación, tanto FIDEN como lo que usted representa, para que esta ley no surta de efecto y no sea aprobada aproximadamente en marzo? Bueno, primero que nada nosotros queremos dar a conocer para borrar esas externalidades que está produciendo este tipo porque la gente tiene que entender aquí que son muy pocas las personas que están pagando las campañas de prestigio porque en el fondo lo que se quiere es entregar el derecho del monopolio, de las máquinas únicas y exclusivamente a los casinos. Eso es el tema de fondo. Aquí no se trata de la señora Juanita, ni la ludopatía, ni la venta de alcohol, ni la venta de drogas. La gente tiene que entender que esto es una campaña que va en contra de esta actividad, aprovechando que no hay ley, para entregarle los derechos únicas y exclusivamente a los casinos en Chile. Que nadie más tenga derecho al juego, nadie más tenga derecho a, digamos, desarrollar una actividad que hoy día estamos pidiendo hace más de 15 años, que se regule y que se cree una ley nueva, totalmente distinta a la ley de casino que es la 19.95, que a propósito fue ella única y exclusivamente para actuar dentro de los casinos. Y hoy día, de alguna forma, están tratando de interponerla fuera de los casinos. Para ir finalizando, ¿tienen ya contacto ustedes con algunos parlamentarios para que esta ley no sea aprobada? ¿Hay reuniones que están ya programadas? Se están haciendo las gestiones, obviamente, con parlamentarios. En marzo tenemos reunido, digamos, un gente en el Congreso cuando se discute esta ley. También se está planeando una visita a la moneda en forma masiva por parte de toda la gente que trabaja en esta actividad. Así que estamos trabajando, digamos, en eso. Queremos crear la contracampaña de prestigio. Queremos que la gente sepa, queremos que, en este caso, los senadores y diputados sepan de que crear esta ley es favorecer a muy pocos, en el fondo. Que aquí no se trata de la señora Juanita, sino más bien de los intereses económicos de algunas personas que están pagando la campaña de prestigio. Muchas gracias, Ignacio. Mucho gusto. Ahí está Ignacio Escobar, presidente de la agrupación y dueños también de premios programados acá en la ciudad de San Antonio. Ya se encuentran en alerta ante lo que puede provocar esto en marzo con esta ley que prohíbe los tragamonedas, no solamente acá en la provincia, sino que en el territorio nacional. Ya está en movimiento para poder también que esta ley no surta efecto y también continuar con estas locales de tragamonedas. En San Antonio son cerca de 120, son 700 las personas que están involucradas y podrían ser perjudicadas, quedar sin sus ingresos también a causa de esta ley que prohíbe los tragamonedas y que se va a discutir próximamente en el mes de marzo en el Congreso Nacional. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.